Este es el siglo XXI, en este momento vamos a conversar con el dirigente PRDista Alfredo Pacheco a quien tratará sobre la carta de que Hipólito Mejía le ha enviado al presidente de esta organización política Ingeniero Miguel Vargas Maldonado Pacheco, hace un momento Hipólito Mejía le ha enviado una carta al Ingeniero Miguel Vargas Maldonado que es presidente de la organización, quisiéramos saber cuál es la intención de este comunicado Mira, el contenido de la carta, el compañero candidato presidencial ha dicho que se va a dar a conocer inmediatamente el presidente del partido, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, conozca en detalles los aspectos más importantes que contiene esta importante comunicación y en ese orden, en ese sentido, yo pienso que este es un paso importante que ha dado el compañero candidato presidencial, en el sentido de que si hay algunas quejas por parte de algunos sectores del Partido Revolucionario Dominicano en relación a la campaña electoral entonces pienso que con el contenido de esa carta pueden comenzar a resolverse esos pequeños inconvenientes pero yo quiero resaltar que la voluntad del Partido Revolucionario Dominicano de cumplir con el propósito que tiene el pueblo dominicano de que alcancemos el poder el próximo 20 de mayo es más grande que cualquier pequeña diferencia que puede existir entre compañeros y compañeras PRDistas, que son las diferencias normales y naturales que se dan en cualquier tipo de organización política, social o conglomerado cultural donde están manejados por personas y en ese orden, yo quiero resaltar la voluntad de los PRDistas de unirnos monolíticamente alrededor del candidato presidencial y trabajar duro para alcanzar el poder el próximo 20 de mayo Se dice que las quejas que han salido a relucir es porque no se están tomando en cuenta al momento de conformar los equipos de trabajo, la gente, los seguidores de Miguel Vargas Mira, esto no puede ser del todo cierto porque lo primero que se elaboró fue un instructivo de integración y en las tres principales posiciones de dirección de cada zona, de cada municipio, de cada provincia, de cada región de cada distrito municipal, de cada organismo, siempre debe haber uno o más seguidores en las tres principales posiciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y del ingeniero Hipólito Mejía lo que implica que trae como resultado una integración total, o sea que en cada estamento siempre en las tres principales posiciones hay uno de ambas candidaturas y entonces con uno de cada candidatura, el tercero, ya se define de acuerdo a la posición dirigencial que ocupe y en ese sentido yo te puedo asegurar que entre los seguidores del ingeniero Vargas Maldonado hay más dirigentes institucionales porque el ingeniero Vargas Maldonado todo el mundo sabe que contó con la estructura orgánica del Partido Revolucionario Dominicano hay quejas naturales que yo entiendo que deben ser atendidas y que deben ser discutidas y dislucidadas pero entiendo que no deben ser en los medios de comunicación sino que en los mecanismos normales que tiene tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el comando de campaña para dislucidar estas situaciones que perfectamente pueden ser discutidas analizadas y resueltas en los organismos correspondientes han sido estas las declaraciones del dirigente PRDista Alfredo Pacheco en torno a la unidad del Partido Revolucionario Dominicano para el siglo XXI, Jesús Camilo